¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a Fútbol & Fun. Bueno, ayer como todo lunes noche se acercaba Eduardo Inda por el chiringuito para comentar algunas de sus exclusivas. Ya sabéis que algunas siempre pues terminan convirtiéndose en realidad o otras no tanto. Pero bueno, en cualquier caso siempre es interesante comentar porque precisamente esta nos afecta muy de manera directa, de manera muy directa con el tema del fichaje de Mbappé. Y es que parece que a Zidane se le ha propuesto, cuando dicen que se le ha propuesto la marcha de uno de los jugadores o por lo menos la inclusión de un jugador muy importante, tremendamente importante en la operación Mbappé. Un jugador que hasta hace un año y medio era intransferible pero que parece que por el desarrollo de los acontecimientos su estatus en el Real Madrid ha cambiado concretamente. Y esto es que ha dicho Zidane que sí. Es decir, que el jugador que el Real Madrid metería en la operación con el beneplácito de Zidane es ni más ni menos que Vinicius Junior. Sabéis que llevamos dándole vueltas a este tema y llevamos comentando esto, esta situación, desde hace ya unos cuantos meses. Básicamente desde que vemos que Vinicius no termina de despegar con Zidane y que no tiene todas las opciones consigo mismo. Dice Eduardo Rinda que no es porque el jugador no rinda, que no es porque el jugador no tenga futuro en el Real Madrid, es simplemente porque el hecho de poder traerte a Mbappé utilizando no solo dinero sino también a algún jugador, evidentemente, evidentemente es una posibilidad, una opción que el Real Madrid no puede rechazar. Es decir, que de alguna manera da a entender como que no es que el Real Madrid no quiera a Vinicius, es simplemente que lógicamente a cambio de Vinicius te puede venir el mejor jugador del mundo o uno de los mejores jugadores del mundo actualmente y que evidentemente eso es algo que el Real Madrid no puede permitirse el lujo de rechazar. Así que bueno, pues mal que no sepa, pues seguramente tendremos que renunciar a lo mejor, a lo mejor a Vinicius Junior o a algún jugador parecido. No me extrañaría tampoco, por ejemplo, que intentaran meter a Rodrigo en la operación para que finalmente Mbappé viniera porque evidentemente todo, todo, todo dinero eso sí que lo veo yo bien, bien complicado. Que el Paris Saint Germain solo pida dinero, un dinero que, bueno, hombre, no es que no le haga falta pero que tampoco el Paris Saint Germain es un equipo con problemas financieros pero yo creo que sí que podría estar más interesado por el contrario en ni más ni menos que un jugador, algún jugador del Real Madrid y en este caso pues Vinicius Junior. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre, veremos a ver si se cumple o no y nada más, amigos. Dad like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Dr. J. Fútbol and Fun.